El colgado, precedido por la fuerza y sucedido por la muerte, la carta del arcano mayor número 12 está tirada. Soy Samantha Arteaga. Esta noche seremos testigos de una inusual investigación. La locación, una hermosa pero abandonada mansión que ha visto la caída de hasta ahora. Dos almas, almas errantes que se arrancaron la vida cuando la tenían. Inicia aquí, inicia así. Estamos llegando a San Luis Potosí, vengo con el buen dragón. Mi dragón, ¿qué pasa en esa casa? Bueno, pues en esa casa hay un maleficio muy fuerte porque se rezó la oración del dominador y se hizo un pacto con el dominador. Entonces, ahí en esa casa se ahorcó una persona porque la oración del espíritu dominador se combina con una oración de los tres ahorcados. Entonces, ya se ahorcó una persona hace algún tiempo y hace poco se ahorcó un muchacho como de unos 17 años. Entonces, hay que romper ese maleficio para que no suceda con una tercera persona. La verdad es que, híjole, no puedo evitar sentir la piel chinita justamente porque hace unos meses, ¿no? Fue justamente que este chico de 17 años se quitó la vida ahorcándose. Está completamente vandalizada. Y está en una de las avenidas principales de San Luis, que es lo más curioso. Es un espacio muy grande. ¿Cómo se siente la energía del espíritu dominador? En este lugar. Mira. Creo que por acá había una sombra. Mira, mira, mira. Ahí está. Es alguien allá, ¿no? Sí. Creo que es alguien allá. Ven. Arriba. Está como quemado. Son aproximadamente la una de la tarde y este lugar está helado. Guay. Hola, hola. Oye. Te juro que yo creo que hay alguna persona allá adentro. ¿Sí? Sí. Hola. ¿Y dónde hay? Pues es que está abierto al público. Me imagino que sí es alguien que anda por ahí curioseando. ¿ punk? Vale. Vamos bueno. Vamos. No hay escaleras, estaba por acá Ve, los símbolos de ahí ¿Quieres cuidándola? ¿Quieres cuidándola? Pentagramas invertidos ¿Y mira? ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Lo que me llama la atención es el parafraseo que usan Vivo en un ambiente tóxico y fue aquí donde el chico decidió quitarse la vida, ¿verdad? Sí, fue en este lugar, donde queda su energía y su espíritu aquí, aquí está todavía, aquí se siente su espíritu, aquí se siente el espíritu del otro volcado y está pidiendo uno más, está pidiendo uno más Dejando energía de coraje, de destrucción, finalmente es destrucción, güey, o sea, al final del día, híjole, mucha gente pensará que le queremos ver a todo el lado esotérico, energético, pero pues es energía, es indudable, es... Un saludo Gui 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 Quien Gui, tiene mucha ayuda Gui, alguien que destruye esto es pues... pues no está bien cabrón Tras la exploración y reconocimiento de esta casa a plena luz del día Solo esperamos a que caiga el sol Que llegue la oscuridad para que junto con ella Comience la búsqueda de aquello que ahí ronda Respire Una pausa Veamos testigos extranormales Arrancamos con nuestro primer testigo Y ponga atención a lo que sucede al fondo de este cementerio Porque Juan Carlos Cedeño nos dice que entre en el minuto 21.49 y 21.53 Le ha sorprendido ver lo que parece una silueta de una persona Como si mirara al equipo y después desapareciera de una manera inexplicable Les sugiero preste atención Vamos hasta el minuto 31 con 15 segundos Oscar Ruiz señala que en el momento que el maestro Octavio está haciendo contacto Y pide una señal Los objetos de las tumbas comienzan a moverse Vea de nuevo este momento impresionante Wow, muchas gracias Vamos con nuestro siguiente testigo Melissa Espinosa En el minuto 33 con 43 segundos Después de que Octavio dice Tenemos que salir de aquí Se ve una sombra moviéndose en la pared En el lado contrario a donde están ellos Vamos con nuestro último testigo Pero no menos importante Karen Pérez Nos menciona lo que alcanzó a captar Esto en el minuto 36 con 56 segundos Ponga mucha atención Porque efectivamente se escucha un grito claramente Muchas gracias por ser parte de nuestros testigos extranormales Vamos a una pausa Les sugiero no se mueva Porque al volver le presentaremos la tan esperada investigación de la noche El colgado Arcano 12 del tarot Suele ser asociado con el autosacrificio y la paciencia ante las adversidades Una bella mansión encontró la destrucción y el abandono Se dice que escenificó la muerte de dos personas hasta ahora Un trabajo para dos especialistas Evitar que se cumpla el sacrificio y tener una tercera pérdida Es la misión Señoras y señores La carta está echada Esta es la investigación de la noche En pleno centro de San Luis Potosí De ser una lujosa mansión A estar en completo abandono Quedo marcado por sucesos escalofriantes La consecuencia de un extraño ritual Ha pactado y traído Muerte El objetivo Romper con la maldición Por primera vez Solo dos especialistas realizan este trabajo Octavio Elizondo Y el dragón Se adentrarán a esta casa En una investigación especial Extra normal El colgado Nos encontramos esta noche en San Luis Potosí En un lugar emblemático sobre la avenida Carranza Casa Carranza Un lugar abandonado Donde hay mucha energía negativa Donde poca gente puede entrar Donde ha muerto gente en este espacio Unos que los han matado Los han ahorcado Los han asfixiado Otros que se han quitado la vida Son 12.30 en punto de la noche Vamos a iniciar esta investigación Sin investigadores ¿Por qué? Porque este lugar es muy peligroso Los que quisimos correr el riesgo Es el dragón Su servidor Y nuestras cámaras De verdad No podemos estar dragón Más de 47 minutos en este lugar Por todo lo que está aconteciendo Así es Tenemos que terminar pronto esta investigación Por la energía que aquí corre Y de tratar de dar luz Pero si es una investigación diferente Es una investigación peligrosa Y es una investigación que decidimos Los que estamos aquí ahorita Correr el riesgo Y vamos iniciando Dragón Ve el abandono Se ve que era una casa Pues muy bonita ¿No? En su tiempo Muy funcional Ahorita Ve la cantidad de abandono El graffiti La cantidad de graffiti ¿Cómo han Vandalizado Vandalizado y saqueado Y esa energía Bueno pues no es una energía Buena Pentagramas ¿Cómo vienen bien? La temperatura empieza a bajar Tremendamente Así es Y se siente Frío Helado Es calofrío ¿Verdad? Y pareciera que no estamos Siento que no estamos No Escuchate Ací va Sí Muevese 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 Hey ¿Sabes que no hay ningún vivo? Hay que subir con mucho Cuidado Cuidado Señores ¿Están bien? Sí ¿Me escucharon? ¿Cómo Algo estaba caminando O fue mi imaginación? ¿Cómo que se Arrastraba? ¿Me escuchaste? ¿Quién es? ¿Quién es? Esto es muy impresionante Ver cómo está Escucha Sí Cuidado 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 Está atrás ¿Sí? Es como un reto Está reto Escucha Oye Espérame Esto no está seguro Este piso está Ven Sí 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 Mucha tristeza Y pide ayuda Esta casa tiene vida Chava, allá atrás Una cruz invertida Y dice, viva el diablo, ¿ya viste? Sí Esto es muy importante Viva el diablo Anticristos Era impresionante la cantidad de simbología que había en este lugar Había cruces invertidas Vea usted, cruces invertidas Había nombres de demonios Alusión a la oscuridad Había pentagramas invertidos Pues todo lo que tiene que ver con la muerte, con el dolor y con el sufrimiento Esto ancla a la energía de una manera terrible Porque si en algún momento se hubiera dispersado El egregor de la gente que va ahí, su mente Que está pensando en la oscuridad Hace que esto se vuelva a manifestar y crezca ¿Qué hay aquí? ¿Agua? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Aquí? Escucha Tranquilos, arriba, arriba Apaguen sus luces, por favor Apaguen sus luces Apaguen sus luces Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, no se separen, eh. Está detrás de uno de ellos. Cuidado, 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 no se separen, no se separen. Escucha. No se muevan. Está tronando, está tronando la ventana. Cuidado atrás de ti, Rael Dragón, cuidado atrás de ustedes. Escucha, espera, 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 cuidado, 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 cuidado. Tranquilos, tranquilos, tranquilo. ¿Se sentiste como que me dio el piso? Sí, se está moviendo, parece como que está temblando, pues no veo, no se ve nada, pero no prendan la luz. ¡Andrés! Cuidado, Rael, cuidado, 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 cuidado. ¿El piso nos soporta? Se está moviendo, eh. Se está moviendo. ¿Cuándo lo viste, dónde lo viste, chava? Por allá. Ahí va, ahí va. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ahí venido! Se fue antes de la ventana. No viste el... Acá está. Espérate, espérate, espérate. Está dentro de la pared. Dentro, dentro de la pared. Parece. Sí. A ver, espérate. Parece. Parece como si estuviera... Aquí. Aquí. Aquí en esta habitación, alguien... Dragón, alguien le hicieron algo, eh. Está... Buen espíritu. Buen ahorcado. Aquí está. Señores, ¿están bien? Sí, sí. Hay una cruz invertida. Chava, cuidado. ¿Sí la tienes? Sí. Aquí está, eh. Como que lo entronizaron en este lugar. Dice... Dice que quiere ayudar. Sí. Pero, ¿sabes qué? Ah, está parado. Espérense. Pérense para acá conmigo. Está parado en la puerta. Sí. ¿Lo viste? Sí. Dice que quiere ayudar. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en su hijo. Dice que desaten el nudo. Que le desatemos el nudo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero con cuidado. Algunos quieren engañar. También nos quieren engañar. No pensé que fuera a estar esto tan fuerte. Salud. Vengan. Ayúdanos a los tres. Guíame y guíanos a donde te encuentras. Danos tu nombre. Ana. Ana. Dame tu nombre. Ana. Son dos. Son más. Carmen. Carmen. Son más. Ese es uno. Dos. Tres. Tres. Más. Cuatro. ¿Aquí estás? Aquí estás. ¿Estás aquí o abajo? Velo. Velo, dijo. Sí. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que ver? ¿Escuchaste? Sí. Está muy fuerte. Hijo, mamá. Señores, están bien. Los veo muy pálidos. Está llorando. Está llorando. Está llorando. ¿Estás escuchando acá? ¿Estás escuchando arriba? O sea, es que de verdad parece como si estuviera moviéndose para varios lados. Esa es la parte de arriba. Ay, güey. Cuidado. Ey. Eso fue un grito de mujer. Chava, chava, chava. ¿Estás bien? No se separen. No. Es como si llorara. Ay, güey. ¿Cómo se estuviera ya? ¿Estás bien? Te lo juro que me aventaron. Ahí fue donde te movieron. Sí. Aquí están. Oye, no quiere que suba. Espérense. Muévanse para acá conmigo. No se queden ahí en la parte de atrás. Estamos rodeados. Quiere provocar un accidente. Por eso se vio que bajó las escaleras. Acaba de pasar algo en esa esquina, ¿eh? Y va a regresar por acá, chava. ¿Escucha? Quería que te cayeras, dragón. Sí, va a regresar. Cuidado, chava. ¿Estás bien? ¿Se sienten? Hay algo en la garganta. Me está dando a las cosas. Te huele horrible. ¿Quieres vomitar, chava? Ay, güey. ¿Estás bien? Me está dando a las cosas. Vamos a movernos de aquí. ¿Puedes caminar? ¿Estás bien? Sácalo, chava. Sácalo, 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 sácalo. Cuidado, dragón. Cuida. Está algo enfrente de los otros, ¿eh? Sácalo, chava, sácalo, 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 sácalo. Escupe. Escupe, chava. Escupe, escupe, escupe. Que no se pegue nada. No es padre, padre. Lo trae en la garganta. Sale, 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 sale. Sale, sale, chava. Sale, 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 sale. Dale, 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 dale De verdad, fue impresionante ver cómo a entrañas entró lo malo y él trataba de expulsarlo, de sacar todo lo malo. Vamos a movernos de aquí, vamos a movernos de aquí, dragón, vamos a bajar. Chava, ¿te ayudo algo? Cuidado, nadie pegado a ese lado, dragón. Todos pegados de este lado, por favor, ¿eh? Escucha. Eres tu ánima sola. Hasta acá. Sienten esa sensación, como que bajas pero algo te detiene. ¿Nos quiere regresar? No, 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 no me refiero. Es como si algo estuviera enfrente de nosotros y te cuesta trabajo bajar. Sí. ¿Sí lo sientes? Sí. No nos quiere dejar bajar. Escucha al perro. Cuidado. Cuidado. sienten el viento helado chava como estas cuidado escuchaste a la 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 ¡Qué cantidad! ¡Ve nada más! ¡Ah, aquí está! ¿Estás escuchando eso? Sí. Oigan, ¿ya vieron qué es eso que está aquí abajo? Esa pintura o no sé qué sea. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Es pedazo de... Escucha, chava. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está cerca? ¿Está cerca? Tranquilo. ¿Está cerca? Mira, escucha ¿No tiene, chava? A la espalda de él está algo Sigue, te quiere agarrar a ti No quiere agarrar a él A ver, a ver, a ver, vamos a conservar la cama Y vamos a movernos de este punto Vamos a movernos de este punto Vamos a movernos de este punto Esta chava, esta chava Por acá, por acá, por acá Dice que Octavio Está infestado, ¿eh? Allá Corrió Salió, corrió para allá Allí, en ese lugar Allá, ¿qué es esa construcción? Es algo donde se siente mucha energía Pesada Frío Ahí está Señores, hay que movernos Se está moviendo con nosotros, de verdad Parece que es muy sutil, pero no Cuidado Cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Por favor, péguense acá Les digo que quiere cobrar la vida O el golpe de alguien Es por aquí Es por aquí Cuidado Chava, Rael, ¿están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Mira Corrió, ¿verdad? Arriba Se está moviendo Sí Se está moviendo por todos lados Dice, ayuda Está Está Enojada Está Están pendientes Por Los muchachos Por los muchachos ahora, de verdad Cuidado Mira Cuidado, señores Abas Abas Abas, Abas, Abas Octavio Octavio Cuidado, chava Aquí está Aquí estás Aquí estás Aquí estás Bueno, aquí atrás ¿Ve? Está reviviendo ¿Lo grabaste, chava? Sí Yo lo tengo ¿Sí lo tienes? Sí Está reviviendo Cuidado, tres de tela Móvete para acá Móvete para acá Móvete para acá Este es el punto Este es el punto más delicado de este espacio Cuidado Este es el grande No quiere ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es él? ¿Qué pasó? Si percibe Como arriba Por esos tubos Por esa Como si estuviera Cominando a alguien Ahí ¿Qué escucha, chava? Escucha ¿Qué escuchas? Él lo está posillando Hasta ahí hay algo que lo traen en el cuello Desde ahí no hace rato Para él, sí Muévanse, por favor No podemos quedar parados En el mismo lugar Muévanse, por favor Muévanse No sé por qué carajos Me están trayendo aquí Muévanse, muévanse ¿Sí huele? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Ropa? ¿Ropa? Algo extraño Cuidado, eh ¡Uy! ¡En la madre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rael? ¿Quieres salirte de aquí? Ya la verdad A ver, a ver, a ver La cámara, la cámara Respira, Rael Respira Cuidado, cuidado atrás Respira Respira, Rael Respira, respira Respira, respira Respira, respira Inhala, exhala No pasa nada En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Inhala, exhala Vamos a sacar A ver, Rael Déjame sacarte de aquí Agarra la cámara Cuidado Aguas, aguas, aguas Cuidado Sácalo, sácalo Sácalo Sal, 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 sal Ya puedes respirar mejor aquí Respira, respira, respira Respira Sácalo Respira No es tuyo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Sácalo, Rael Está sangrando, Rael ¿Te cortaste? No No sé En qué momento pasó Está sangrando ¿Sabes qué? Tenemos que movernos Y terminar El trabajo aquí Está sacando sangre Vamos a movernos de aquí Vamos a movernos Movete, movete, movete Vámonos, Tragón Sí puedo, no te preocupes ¿Sí puedes? Sí, sí puedo Nos vamos a ver una velvita o algo, pero sí podemos Está aquí cerca, ¿eh? Sí, puedo Nuestros camarógrafos al parecer han sido víctimas directas de ataques La preocupación de los especialistas es grave Esto tiene que detenerse Después de la pausa conocemos el desenlace Se cree que un ancestral y peligroso ritual fue utilizado Desató el sacrificio y la muerte de dos personas Para evitar la tercera, otro inusual y extraño ritual será ejecutado Respire, cruce sus brazos, el fuego se abrirá Continuamos Fue impresionante esa noche el ataque que sufrió Rael Cuando hay energía de este tipo, tan demoníaca Y sobre todo la historia que está arrastrando el lugar Pues lógico que el que está vulnerable posiblemente lo ataquen de esta manera Pareciera como si no pudiera respirar, como si lo estuvieran ahorcando Pero no quedó ahí, llegó hasta tener una herida en su mano Sentí como mi garganta empezaba a cerrarse hasta el punto en el que ya no pude sostener la cámara Tuve que dejarla en el suelo Y me tiró prácticamente esa presión Y esa pesada en los hombros fue lo que hizo que cayera al suelo En ese momento comienzo a sentir mojada mi mano Reviso y pues estaba llena de sangre Decidimos hacer esta noche un ritual en este espacio Pero el dragón y su servidor nos vamos a separar Yo me voy a quedar aquí Yo voy a trabajar con fuego Yo voy a tratar de quemar Ese dolor y ese sufrimiento Y esa secuencia de muerte Y el dragón va a ser algo impresionante también En la parte de la entrada de este lugar Trabajando con una carta del tarot ¿Verdad, dragón? Voy a vincularme contigo energéticamente Para que así el trabajo haga más energía Y logremos liberar todo lo que está aquí Perfecto, dragón Me quedo aquí Si quieres tú, ve preparándote desde allá Y le vamos a dar con todo, mi hermano Con mucho cuidado Estamos en uno de los puntos más fuertes Dragón se fue a que compartiéramos energía Para poder auxiliar y cortar con esta maldición Yo traje esta soga Simulando la cuerda donde ha perdido la vida la gente Y a través del fuego Vamos a pedir que esto se libere En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo Y en el nombre de Dios Espíritu Santo Se quema absolutamente todo lo que no provenga de la luz En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Cuidado, Ravel Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Voy a pasar Creo en Jesucristo Su único Hijo Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado No creado Está sentado a la derecha del Padre Y viene a juzgar a vivos y muertos En el nombre de Jesucristo Y por obra y gracia del Espíritu Santo Cualquier energía Que se encuentre en este lugar En este momento Se retira En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Consumatum est Consumatum est Consumatum est Aquí está Padre Espíritu Santo Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo que Jesucristo Su único Hijo Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Manifiéstate en el nombre de la luz Va para allá Para allá Dios Padre Dios poderoso Ve A esa hora Y es momento de dirigirnos Con dragón Padre Hijo Espíritu Santo Amén Voy a realizar el ritual Del colgado Para poder ayudar A los que aquí se ahorcaron Esta es la carta del colgado Voy a hacer un ritual Para así romper el maleficio El colgado suele ser asociado con el autosacrificio Coronado como el arco número 12 Número de iniciación 12 apóstoles de Jesucristo 12 apóstoles de Jesucristo 12 caballeros de la mesa redonda 12 los dioses del Olimpo 12 meses del año 12 los signos del Zodiaco Al colgado Le precede la carta de la fuerza Y le sucede la carta de la muerte Sellado está Consumado es Estuvo muy fuerte allá ¿Cómo estuvo aquí contigo? Muy fuerte Muy fuerte Sí Se siente Se siente diferente Se siente liberado Unimos fuerzas Hicimos un ritual Con amor Para liberar Creo Creo que es momento De salir de aquí Terminamos Con la bendición La bendición de mi padre Dios La bendición de Dios ¿Cómo te sientes? Te veo pálido Lo que pasa es que Sentí como se zafaron Se empezaron a zafar de las cuerdas Bendito sea Dios Me voy Y hablo por mí Y por el dragón Contento Por lo que vivimos ahora Un lugar muy fuerte Unimos fuerzas Le doy gracias a Dios Que tanto Chava Como Rael Salieron bien Rael está cortado De su mano Rael no podía respirar Chava voltó Tenemos que salir Yo no quiero arriesgar Ya más al equipo Con la bendición De mi padre Dios Dejamos en sí Todo Lo dejamos en sí Dejamos Afortunadamente Todo quedó En un terrible susto Para el equipo De producción La maldición Ha quedado rota Soy Samantha Arteaga Agradezco su presencia Su cercanía Su apoyo es esencial Para nosotros Te invito a que compartas Nuestro canal Suscríbete Y activa la campana Para recibir notificaciones De nuestros contenidos Que tanto te gustan Ahora Solo queda descansar Si es que puedes Si es que puedes Si es que puedes